¡Rápido amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper no puede ser! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Se dan bienvenidos! ¡Bienvenidas! A un nuevo video de Beben Up! Hoy estamos en las escondidas amigos. Les han estado gustando mucho las escondidas. Así que si quieren un nuevo capítulo de las escondidas, del escondite, este video tiene que llegar a 20.000 likes amigos. Y tendrán lo más pronto posible el siguiente video de las escondidas. Ahora traemos una nueva modalidad de escondidas. Pues tenemos lo mismo que sacar las lanitas y pues el que le toca la lana negra amigos es el que le toca buscar y el de la amarilla se salva. Pero si el que está buscando no encuentra al último que queda, el último puede venir corriendo, romper esta tierrita y si la rompe, ¡Gona! ¿Les gusta eso? ¡Sí! ¡Estoy muy emocionante! Sí, sí, sí. Así que pero si alguien nos encuentra, no nos tiene que matar. O sea, con el simple hecho de ya saber dónde está uno, ya sabrán dónde nos podemos esconder. ¿De acuerdo? Ya no se podrán salvar amigos. No nos tendremos que matar. ¿Qué pasa? ¿Y cómo vamos a sacar las lanitas si no tiene botón? Ahorita se lo pone Winky. Ahí está. Ok, y vamos a escondernos. Nadie tiene que salir de nuestras cachas. Si uno se va más lejos de la cacha, pierde automáticamente por trampa. ¡Pues ya está maldita! Ok, ¿alguien tiene algún escondite secreto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me salió amarilla. Yo sí tengo. A ver si logran encontrarme amigos. ¡Pobre Winky! Ok, voy a meter mi lana y vamos a escondernos amigos. Cuenta Winky, cuéntala de diez. ¡Una! ¡Dos! Bien amigos amigos. Me creé una nueva técnica poderosa amigos. Voy a subir por aquí. Y no van a saber dónde estoy amigos. He creado un escondite en el árbol. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No se no! ¡Allá voy! ¡Ay, no puedo romper ese amigo. Espero y no me descubran. No lo creo. Este escondite está muy poderecho. ¡Ahí está Winky! ¡Están muy bien escondidos! ¡Nupchi! ¡Nani! ¡Pachuchín! A ver, voy a ver si los veo por algún lado en donde estén. No veo a nadie por aquí. ¡Te veo, Nupchi! ¡Están escondidos de secreto! Creo que sí. Ahí no te van a encontrar, Nupchi. A ver, voy a ver si puedo ver a alguien más. No se ve nadie por acá, amigos. A ver, por este lado. Tampoco se ve nadie, amigos. ¿Dónde estará Winky? ¡Winky! ¡No nos encuentras, Nupchi! ¡No nos encuentras, Winky! ¡A la Pachuchín! ¡A la Pachuchín! ¡Te encontré a la Pachuchín! ¡No, Pachuchín! ¡A ver quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Oh, veo a Nani! ¡Ya sé dónde está Nani y Nupchi! ¡Winky! ¡Tú no los encuentras! ¡A ver, Nani las encuentro! ¡Por aquí huele Nupchi! ¡No nos encuentras, Nupchi! ¡No puede echar, amigos! Solo queda Nani. Nani, yo sé dónde está, amigos. Tengo que idear un plan para poder ir a romper la tierrita, amigos. Si rompo esa tierrita, los podré haber chalvado. ¡Por aquí huele Nani! ¡No nos encuentras, Nani! ¡Aquí está Nani! ¡No nos encuentras! Pensé que la había visto. Voy a bajar de aquí, amigos. Bajaré de aquí. Para que no descubran que de por aquí voy a salir. Así si me toca otra ronda, puedo ir. A ver. Voy a ir poco a poco, amigos. ¡No nos encuentras, Nani! ¡Ah! ¡Winky! Yo pensé que mi moñito era súper infalible. ¡Winky, te voy a dar una pista. Estaba escondido por algún árbol. ¡Winky! ¡Un árbol! ¡Ay! ¡Pero hay muchos árboles! De seguro está en este de aquí. ¡Sí! ¡El árbol verde! ¡Buscan el árbol verde! ¡Winky! ¡No! ¡Por aquí no está! ¡Ya rompí la tierrita! ¡No! ¡No se bajaron! Mi escondite secreto ha funcionado muy bien, amigos. ¡Sí! A ver, ahora que saque a alguien más. Yo quiero sacar al último, la ladita. A ver. ¡Eh! ¡Yo le saco primero! ¡Ay! ¡Esa es muy mala suerte, paquetechín! ¡Es la peor suerte que te puede pasar! ¡Ay, no! ¡Yo soy muy malo para hallarlos! ¡A la primera! ¡Eso sí! ¡Dómalo! ¡Dos! ¡Siete! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos otra vez para arriba! ¡Vecientos siete! ¡Veintisiete! ¡Cuarenta y siete! ¡Cincuenta y siete! ¡Ciento siete! ¿Están listos o no? ¡Ahí voy! ¡Rápido, amigos! ¡Estamos muy escondidos, paquetechín! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás, Winky! ¡Asoma Chantito en la panzota! ¡Aquí estoy bien! ¡Yo también estoy muy escondido, paquetechín! ¡Oh, creo que... ¡No, no hay nadie! ¡Yo soy muy malo para poderlos encontrar! ¡Ven acá arriba! ¡Oh, creo que... ¡No, no hay nadie! ¡Bebe Noob! ¡Creo que no! ¿No? ¡Creo que ya miré a alguien! ¿Sí? ¿A quién habrán visto, amigas? ¿No? ¡Dani! ¡Ahí está, Pechachín! ¡Ven acá, muy bien escondida! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡El panzón del Winky! ¡Y noob sí! ¡Y falta ya también, Pechachín! ¡Ay, ya verás, Bebelú! ¡Ay, no! ¡A ver, ¿dónde dijiste que estabas, Bebelú? ¡Por aquí te escuché! ¡Estoy muy escondida, Pechachín! ¡Oye, Nani! ¿Tú también lo oyes? ¡Y te oyes cerca, Bebelú! ¡Sí, lo escuché, pero no supe dónde! ¡Ya estamos muy lejos! ¡En la cima del mundo! ¡Cima! ¡Eh, eso suena como que está arriba de su casa! ¡No, es en el mundo, no de las zanahorias! ¡No lo encuentras! ¡No lo encuentras, Pechachín! ¡A ver, vamos a buscar por este lado, Nani! ¡No los encuentro por ningún lado! ¡Ese Pechachín! ¡Ese Pechachín tiene un minuto! ¡Si no encuentra a alguien, ya perdió! ¡A ver, está en la cima, Winky! ¡A ver, vamos a ver el de esta cima! ¡Eh! ¿Ustedes alcanzan a ver algo? ¡Hola! ¡Se ve la zanahoria! ¡Ya me encontró la zanahorias! ¡Sale falta a Noopsie! ¡Encontraron al pobre Pac-Capitán, amigos! ¡Noopsie estará muy bien escondida! ¡Y Bebe Noop! ¡Bebe Noop! ¡Yo sigo diciendo que se oye por aquí cerca, Nani! ¡No, no lo escucho! ¡Lo escucho muy, 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 muy lejos, Pechachín! ¡A ver, Bebe Noop! ¡Está muy escondida, Pechachín! ¡No estará! ¡Me encuentras! ¡Creo que Noopsie debe estar aquí con los caballos! ¡Mira, mira! ¡Por acá! ¡Ah, ya creo que ya encontré! ¡Por aquí! ¿No? ¡No, creo que Noopsie! ¡No puede ser! ¡Ya perdió, ya perdió! ¡Veo Noopsie! ¡Ya perdiste, Pechachín! ¡Ya llegué! ¡Ya perdiste! ¡Yo sé dónde estaba Noopsie! ¡Noopsie estaba escondido en la pizzería, aquí! ¡Ay, con razón! ¡Yo oí como que hay un sueño cerquita! ¡Ay! ¡Aquita! ¡Hermano! ¡Winky se comió el cubo de... ¡De tierrita! ¡Mira, lo quedó bien panzón! ¡A ver, ahora voy yo! ¡Voy a seguir yo! ¡Voy primero! ¡Ojalá me toque a mí! ¡No me tocó! ¡¿Quién sigue?! ¡A ver, voy yo! ¡Es la última! ¡La definitiva! ¡A ver, voy yo! 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 ¡Ya buscó Pechochín! ¡Winky! ¡Nale! ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a escondernos! ¡Nupchi, ven! ¡Nupchi! ¡A ver! ¿Quieres que te enseñe mi, 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 mi escondite super chacrita de los más chacrentos? ¡Sí! ¡Nadie te ha encontrado! ¡Mira! ¡Sube, Nupchi! ¡De aquí podemos ver dónde está el que busca y dónde están todos! ¡No! ¡Es la milagra! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡De ese lado está Pechochín! ¡Arriba de la pizzería! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡De la noche! ¡Vamos a ver si vemos a Winky! ¿Ven dónde estará Winky? ¿Aquí atrás? ¡No! ¡Aquí atrás no hay nadie! ¡No los encontrarás nunca, Nani! ¡Ay, qué difícil! ¿A ver? ¿Aquí están? ¡No, no hay nadie de este lado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, qué difícil! ¡Por acá! ¡Ay, Piri! ¿Dónde te escuchas, Nupchi? ¡Estamos muy escondidos! A ver, por aquí. ¿Ves al Capitán Nupchi? ¡No, no la veo! ¡Yo tampoco! ¡No, Pecho! ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado, Nupchi? ¿Se puede subir por aquí? Pero aquí es más probable que no se encuentren. Pero hay que echar un vistazo rápido, Nupchi. ¿Dónde están? ¡No veo nada! ¡Yo soy el rey del escondite! ¿Dónde estás, Winky? ¿En tu casa? No. ¿Dónde está en su casa? ¡Nunca nos van a encontrar, amigos! ¡Todos dejen su bebé like! Si les está gustando este escondite, ¡el mejor escondite dentro de un árbol, amigos! ¿Dónde estás? ¡Estás allí! ¡No, Nupchi! ¡Nupchi! ¡Nupchi! ¡Chachín! ¡Wow! ¡No los encuentro ninguno! ¡Nupchi! ¿Dónde está Nupchi? ¡Nupchi! ¿Dónde está Nupchi? ¡Nupchi! ¡Nupchi! ¿De dónde saliste, Nupchi? ¿Qué encontré? ¡Nupchi! 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 No te veo. ¡Oh, ya sé! ¡Ya te vi, Wiki! Si no encuentro a Nani en 30 segundos, ya perdió. ¡No me voy a nadie, Nani! Estoy arriba del árbol viendo a ver dónde se ven, pero no se ve a Nani. ¡Rápido, Nani! ¡No te acabas el tiempo! ¡Nana, se encuentras! ¡Dani, concéntrate! ¿Dónde estaremos? ¡No me voy a ninguno! ¡Ni en la arriba, ni en la cima, ni en la nada! ¡Nani, concéntrate! ¡Gañamos los churros! ¡Sí! ¡Ay, Wiki! ¡Ay! ¿Dónde estabas, Wiki? ¿Estaba aquí? Estaba aquí adentro, escondido. ¡No! ¡Quieres ver, señores! ¡Un hack! ¡Yo pasé por aquí y no lo vi! ¡Ven, mi hack! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Lo escondiste, poderacho! ¡Pues bueno, amigos! ¡Espero les haya gustado el video! ¡No olviden dejar su bebé like! ¡Y nos vemos en un siguiente video! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito! ¡Bonito! ¡Suscríbete al canal!